Yo nunca he visto más cargadores como hay ahora El que no carga ya no es de Cádiz ni va a la moda Semana Santa se ha puesto ya que es un vacinazo No cambia de repertorio y todos los años Pero caso Yo cargo los afligitos y aborritas, Jesús caído y la Santa Cena Yo cargo la buena muerte, Medina Celis, la Veracruz y el Cristo, las penas Yo cargo la cigarrera, si no es que me siento extraño Yo cargo la luz y el agua, igual que todos los años Yo cargo el Campilu, cargo el Campingá y me vi a los caños Insistimos, y me lo... Insistimos, y me lo... ¡Gracias! ¡Gracias!